Si crees que no podés, déjame decirte que tenés razón. Pero si crees que podés, déjame decirte que también tenés razón. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, contentos, felices y con ganas de seguir aprendiendo todo sobre desarrollo personal, crecimiento interior, ley de atracción, leyes universales que acompañan a la ley de atracción y mucho, mucho más para que tu vida se ponga cada vez mejor. Yo soy Cami Ratín y los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en mis redes sociales para no perderse de nada de todo el contenido que siempre les brindo para su bienestar personal. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que son las creencias que tenemos en la mente. Nosotros no somos lo que pensamos, simplemente los pensamientos vienen de lo que queremos acerca de la vida. Entonces, vos no sos tus pensamientos, simplemente tus pensamientos vienen de todo eso que te contaron, todo lo que vivís, pensás, haces y accionás en tu vida, viene de la mano con las creencias que tenés formadas en tu mente. Entonces, muchas veces nosotros creemos cosas y damos por sentado cosas que son así y punto, pero en realidad es lo que nos enseñaron, es lo que nosotros aprendimos. Entonces, eso forma nuestra mente algo tan rígido que a veces cuesta un poco cambiar y tenemos esas creencias que en realidad nos limitan, ¿sí? Sos mucho más que esas creencias que te limitan. En realidad nosotros tenemos un poder ilimitado, pero no lo sabemos. Entonces, siempre, siempre hay que estar aprendiendo. Yo cuando me entré esto me pareció maravilloso porque dije, ok, entonces todas las creencias que tengo no me están colaborando porque no estoy donde quiero estar. Entonces, ahí empecé a revisar y me di cuenta que yo era mucho más que un programa de la mente, que un programa y un sistema de creencias que estaba manejando mi vida. Entonces, en este video vamos a hablar de creencias, qué es una creencia, cómo nos limita en la mente y todos estos temas que me encanta compartirles para que ustedes mejoren su vida súper rápido y de una manera fácil y divertida. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué son las creencias? Las creencias son condicionamientos internos que tenemos en nuestra mente. Todo aquello que aprendimos en el colegio, en la escuela, de la gente que nos rodeaba. Nuestra mente se programa con las creencias desde que nacemos hasta los 7 años de vida. Entonces, son muy vitales los primeros años de los niños porque ahí es donde van a formar las estructuras que los van a acompañar durante toda su vida hasta que decidan empezar a cuestionarse todas esas cosas que capaz no son como ellos les parecen. En la época de antes, era como todo muy... Las creencias de nuestros padres, abuelos, las llevábamos hasta la tumba porque no estaba como el mundo abierto a empezar a cuestionarse si estaba bien o no lo que estaba creyendo mi abuelo, mi mamá, mi papá. Hoy en día, por suerte, el mundo ha evolucionado un montón y eso me pone muy feliz y nosotros tenemos la posibilidad de cuestionarnos y decir ¿pero por qué yo tengo que hacer esto que hizo mi mamá? ¿pero por qué? Entonces, así todo... Eso me pone muy feliz que la sociedad haya evolucionado porque así también la gente se empieza a animar a más pero estas creencias, o sea, esas estructuras son las que muchas veces nos detienen ¿sí? Y todo el mundo, todas las personas que habitan en este mundo tienen creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Eso que vos crees de la vida que no te permite avanzar, que no te permite lograr tu meta o tu objetivo. Por ejemplo, si vos crees que no podés lograr algo que no podés ser emprendedor, que es muy difícil esa es tu creencia por algo que fue gestado en tu mente Probablemente, si pensás eso, quiere decir que en el pasado te fue mal o tenés conocido que les pasó algo y te transmitieron que emprender y vender es muy difícil que es un desafío y que siempre hay que luchar Entonces, tu creencia limitante hace que para vos sea todo más difícil todo más duro Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que cada pensamiento que tenemos corresponde a una creencia En función de nuestras creencias, aparecen nuestros pensamientos Entonces, cuando nosotros detectamos pensamientos que no tienen nada que ver con aquello que queremos alcanzar tenemos que saber que ese pensamiento viene de una creencia Entonces, ¿qué creencia estoy teniendo yo acerca de la vida que me hace pensar determinada cosa? Por ejemplo, hay muchas creencias en la sociedad en la que vivimos del dinero como que, ok, si tiene mucho dinero seguro vende algo raro Entonces, pensamos, uy, es muy difícil hacer dinero tengo que hacer cosas raras mejor me quedo con mi sueldo básico y me quedo acá y ya está Y en realidad, esa es una creencia que es limitante porque yo tengo la creencia de que cualquier persona puede crear abundancia Entonces, mis pensamientos son acorde a eso y luego, obviamente, lo que pensamos lo atraemos Entonces, es muy importante detectar las creencias cuáles son y empezar a cuestionarnos un poco, ¿sí? Cuando algo no nos hace feliz cuando hay que pasar también atención a las emociones, ¿sí? Entonces, si un pensamiento no te hace feliz no te hace sentir bien eso viene de un pensamiento y ese pensamiento viene de tu creencia Entonces, hay que ir como a la raíz del problema y a ver por qué yo estoy creyendo esto de la vida y qué tengo que creer qué creencias tengo que adoptar en mi vida para que mi vida sea mejor Por ejemplo, yo cuando empecé con todo este mundo de coaching, de desarrollo personal empecé a tener creencias como la vida se pone cada vez mejor y todos mis pensamientos o la gran mayoría se enganchan con esa creencia de la vida se pone cada vez mejor pero es cuestión de hacer como un cambio mental y una reprogramación que te va a hacer después evidenciar y atraer cosas a tu vida que tengan que ver con que la vida se pone cada vez mejor Después, otra creencia que yo tenía antes era que era muy difícil emprender que solamente podía ser estable económicamente trabajando en relación de dependencia Entonces, ¿qué hacía yo? Yo todo el tiempo buscaba trabajos como empleada porque mi creencia por lo que yo veía en todo mi alrededor era que tenía que ser empleada para poder tener algo ¿Por qué? Porque mi papá fue empleado toda la vida porque todas mis amigas trabajaban como empleadas porque mi novio trabajaba como empleado sino que todo el mundo que yo miraba a mi alrededor trabajaban como empleado y tenían estabilidad y se compraban cosas y se iban de allá Entonces, ¿qué creencia tenía Camila en su mente? Que tenía que trabajar en una empresa en relación de dependencia como empleada durante nueve horas de lunes a viernes para poder tener estabilidad y comprarme algo o alquilarme una casa y bueno, eso es lo que hice hasta que decidí empezar como un poco a cuestionarme y si esta no es la realidad y si yo puedo ser estable haciendo otra cosa y al principio empecé a emprender pero mi creencia estaba tan arraigada que me costaba un montón y siempre volví a pensar ¿Será que tengo que volver a un trabajo? Y después, gracias al universo aparecieron personas y un montón de, digamos, medios para que yo entienda que en realidad era pura creencia que me estaba limitando y empecé a cambiar mis creencias y empecé a creer que sí se podía vivir del emprendimiento empecé a escuchar y a rodearme de personas emprendedoras que eran exitosos que ganaban bien que se podían comprar las cosas y ahí empecé a modificar mi creencia ¿Sí? También con las declaraciones lo que hacemos nosotros así cuando, por ejemplo los que tienen mi guía para declarar ahí tienen varias declaraciones estoy feliz y agradecido ahora que el dinero fluye en mi vida entonces vos pensás y pensás y lo decretás entonces vas reformulando tu creencia entonces de tanto decirlo tu cerebro empieza a creer que realmente el dinero viene a vos fácil y rápido que atraes abundancia y bueno, es un poco eso el motivo por el cual hacemos las afirmaciones con la ley de atracción porque, digamos, empapamos nuestras neuronas nuestros pensamientos de cosas buenas, cosas prósperas soy un imán de cosas buenas entonces todas esas creencias son las que tenemos que tener como base y en base a lo que creamos va a ser nuestro resultado entonces, miren a su alrededor hoy y empiecen como a ver qué creencias estoy teniendo y qué pensamientos tengo para tener esto a mi alrededor entonces, ¿qué puedo modificar en mi interior en mi diálogo interno para después ver un resultado en el mundo exterior? porque acuérdense que todo lo que tenemos es resultado de lo que tenemos dentro y de ahí también viene la creencia entonces, todo lo que vos creas de la vida después lo vas a ver ahí manifestado por ejemplo vos pensás que todos los hombres son iguales entonces, ¿qué vas a ver en el mundo exterior? que todos los hombres son iguales pero esa es tu creencia que te limita porque yo, particularmente yo considero que no son todos los hombres iguales que hay un montón de hombres que realmente valen la pena y que dan amor y sí los veo y yo estoy súper agradecida de tener uno en mi vida también entonces, es mucho la creencia que cada uno maneja entonces, es muy importante este tema quiero que a partir de ahora empiecen como a tomar conciencia de los pensamientos y de las creencias y ahí se van a poder despertar y dar cuenta de un montón de cosas el problema está cuando uno se aferra a sus creencias y ni siquiera tiene la voluntad de empezar a cambiar de empezar a hacer como una introspección para saber qué es lo que le está pasando y muchas veces esas creencias están como súper agarradas en la mente subconsciente que es aquella mente a la cual nosotros no podemos acceder pero sí podemos acceder en la mente consciente entonces, a través de la sugestión o sea, como repetir reiteradas veces a nuestra mente consciente que somos suficientes que sí realmente podemos que somos capaces de alcanzar todo después nuestra mente subconsciente se la va a ir creyendo entonces, si vos hoy estás afirmando y estás en este proceso respeta tu proceso pero sabe que estás cambiando tus creencias pero también acepta que hace mucho que tenés creencias muy agarradas que haces es difícil de cambiar o sea, es difícil según quién porque hay gente que dice ay, no sé, yo tengo este pensamiento y no sé si voy a poder me va a costar un montón entonces, felicitaciones te va a costar un montón en cambio, si uno se pone las pilas y dice, no, yo puedo hacerlo puede ser que te lleve un poco de tiempo a eso me refería no tanto que es difícil pero sino que puede ser que te lleve un poco de tiempo porque tenés que digamos, restablecer estructuras que tenés desde muy chico o chica para crear tu nuevo sistema a mí, sinceramente en mi experiencia no me costó mucho simplemente empecé a concientizar a decir yo me hago responsable yo realmente quiero esta vida yo puedo hacerlo yo soy exitosa yo puedo ayudar a las personas yo atraigo a mi vida humildad sabiduría y bueno esa fue como uno de mis mantras que atraía humildad sabiduría para poder cumplir mis metas porque para mí esos valores son súper importantes porque necesitamos tener sabiduría pero también humildad porque si tenemos sabiduría y no tenemos humildad no no me gusta a mí o sea, yo soy muy ya me conocen los que no me conocen bueno, me estarán conociendo ahora y me parece que la humildad es un valor que nunca hay que perder pero a ver humildad no quiere decir no comprarte algo que te guste sino tu actitud si la actitud es lo más importante y bueno a mí me encanta ayudar a los demás es como que nací para esto y soy feliz y en el momento que estoy con ustedes y compartiendo me siento súper bien pero antes yo tenía la creencia escuchen esto porque amo contarlo de que si yo hacía un vivo en Instagram la gente se iba a reír de mí me iban a criticar las personas que me conocían iban a decir qué le pasa a esta piba de qué está hablando y hoy en día las personas que me rodean me dicen Cami, lo que haces está buenísimo me encanta se te ve súper segura incluso personas que no piensan como yo me dicen Cami, o sea yo la verdad no comparto lo que vos decís pero me encanta la manera en que lo expresás se te nota segura de lo que haces y bueno nada antes para mí eso era lo que más me limitaba para poder hoy estar acá transmitiendo en un canal de YouTube con miles y miles de personas que me siguen y realmente si yo no cambiaba esta creencia que me limitaba que esta creencia decía que yo no podía que la gente se iba a reír de mí y que era muy difícil y la verdad es que cambié la creencia empecé a trabajar en mi interior y cuando me di cuenta tenía 600.000 personas que me habían seguido en TikTok millones de visualizaciones visualizaciones en mis videos no, no o sea fue como que cambio de creencia y cambio mi mundo así que por eso quise hacer este video para que ustedes empiecen a cuestionarse lo que piensan lo que creen acuerden que ustedes no son lo que piensan si hoy en día tienen pensamientos recurrentes que no les gustan y no les suman ustedes no son eso son mucho más que eso y el primer paso para cambiarlo es saber que no no tiene nada que ver nuestro futuro con lo que hoy pensamos sino que tenemos que dar el paso y empezar a pensar cosas buenas y poner enfoque en el lugar correcto y ahí tus creencias se van a ir modificando acuérdense ustedes escriben su propia vida ustedes escriben su propia historia y hoy capaz se están contando una historia que tiene esas creencias de todo lo que vivieron pero empiecen a elegir qué creencias van a tener y cuál es la historia que ustedes quieren contar qué historia quieren contarle a los que vienen a sus hijos a sus futuros nietos a las futuras generaciones entonces esa historia la puedes escribir lo que importa no es lo que pasó hasta ahora sino lo que vas a hacer a partir de ahora la toma de conciencia ya está si tienen un montón de videos en mi canal un montón de contenido clases y demás que yo siempre los ayudo a expandirse sigan haciéndolo todo el tiempo yo lo sigo haciendo porque siempre se puede aprender un poco más siempre se puede expandir entonces dejemos el modo víctima empecemos a reestructurar nuestras creencias a tener creencias poderosas y que esas creencias nos lleven a donde queremos estar porque recuerden que no hay nada que no podamos alcanzar y lo que creemos que no es una creencia limitante incluso antes de terminar les quiero decir que hasta las personas millonarias tienen creencias limitantes por ejemplo si un empresario hace un millón de dólares en su empresa anual tiene la creencia limitante que no puede hacer dos millones de dólares anuales entonces sepan que esto es algo normal y lo bueno es que existe y que alguien se puso a investigar hace muchos años y que cada vez está como más visto entonces sepan que todos los pensamientos fueron creados por todo nuestro entorno la genética es como algo que no existe está comprobado le haría un montón de libros o sea si existe pero es como que no están los genes lo que pensamos y lo que creemos sino que están lo que absorbimos en nuestra mente de todo nuestro entorno o familia en el caso de hablando de genes así que bueno amigos empiecen a cuestionarse es maravilloso este camino yo cuando algo no me gusta digo ¿y por qué estoy creyendo esto? que siento capaz algo que no está tan bueno entonces también cuando tus acciones son medias flojas por ejemplo querés tener una empresa y no tomás acciones entonces ¿qué estás creyendo? o sea si vos ahí decís uy no estoy accionando ok bueno es porque en realidad en el fondo no creo que yo pueda lograrlo pero si vos creyeras que podés nadie te va a parar y vas a ir hasta que llegues porque lo único que te invita son tus creencias así que amigos los invito a suscribirse a mi canal para no perderse de nada y a partir de hoy empezar a cuestionarse cada pensamiento cada creencia y van a ver el cambio o sea yo les digo la verdad después me van a dejar en los comentarios o sea mejor no les digo nada ustedes comprébenlo y después me vienen y me cuentan y si ya estuvieron con este tema quiero que me dejen acá en los comentarios que tal o sea como les fue que creían antes que creen ahora porque la verdad es que esto es maravilloso de saber y de aplicar acuérdense conocimiento no es poder conocimiento aplicado si es poder saber y empoderarse para lograrlo todo amigos así que esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si les gustó déjenme un me gusta que me ayudan muchísimo llegar a más personas que se empiecen a cuestionar que empiecen a tener la vida que quieran porque nos lo merecemos chicos nos merecemos lo mejor del mundo interior o sea sentimientos emociones y también del mundo exterior que casa querés que auto querés a donde querés viajar te lo mereces así que anda por eso no te quedes en tus creencias que te limitan y en tu casilla sino que expandite y anda por esas creencias que te van a llevar a donde vos querés así que amigos les mando un beso muy grande gracias a todos por el apoyo por verme por siempre los mensajes lindos que me mandan los amo mucho mucho de verdad amo a cada persona que me escribe que me deja un me gusta que me acerca su cariño de verdad yo así como ustedes me dan su cariño yo a todos se los transmito a través de mis videos porque sin ustedes esto nada sería posible y para mí era una de las cosas que soñaba y que quería crear la realidad así que nada gracias por ser parte sin dudas los atraje a todos para que aprendan y sean un poquito mejor cada día así que les mando muchos muchos besos nos vemos en el próximo video chau chau